Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde aquí, desde Toron, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. ¿Qué es el arte mudéjar? Os vamos a explicar lo que es el arte mudéjar. Os lo vamos a explicar desde la iglesia de San Andrés, en Cuellar, Segovia. Desde la impresionante iglesia de San Andrés, en Segovia. Además de mostraros esta iglesia de estilo mudéjar, aquí en Toron, San Lorenzo el Real. Esta impresionante iglesia. Os lo explicamos, amigos. Amigos, estamos aquí ante la iglesia de San Lorezo el Real. Es de estilo mudéjar y es impresionante. Impresionante. Esto sí que es mudéjar, mudéjar. Impresionante, amigos. Aquí nos indica el tipo de iglesia y a qué siglo pertenece. Iglesia de San Lorenzo el Real. Mudéjar, siglo XII, con importantes enterramientos. Mirad, qué maravilla, amigos. Es impresionante. Aquí vemos una de las puertas. Bueno, bueno, bueno. Esto sí que es mudéjar, mudéjar. Impresionante. Bueno, quizá la piedra esa que vemos aquí ya no está en mudéjar, pero vamos, lo que es esto es de estilo mudéjar, mudéjar. Impresionante. Vamos a ir a una paloma. Esta es la torre. Y esta es la entrada de estilo árabe, de estilo arabesco, como podéis ver. Impresionante. Y vamos a ver el resto porque, si quieres, algo impresionante, amigos. Aquí vemos como una especie de sótano o bordea, no sabemos, que tampoco indica nada, pero mirad, qué iglesia de estilo mudéjar. Impresionante. Lleva por ahí, por acá abajo. Aquí lleva piedra. O sea, que sí que puede ser, tener algo de románico. Pero vamos, la mayor parte es mudéjar, mudéjar. Impresionante, amigos. Impresionante. Aquí vemos otra parte. Ahí vemos que había una puerta que han cegado, así de estilo árabe. Y aquí vemos, pues, lo que es esta otra parte, que es de piedra. Pero aquí vemos que ha habido algo. Vamos, hay como un arco, como si hubiese habido ahí una puerta que la han tapado. Impresionante, amigos. Esta es la iglesia de San Lorenzo el Real, en toro, de estilo mudéjar. Pero os vamos a explicar el estilo mudéjar desde la iglesia de San Andrés, en Cuellar, Segovia. ¿Y qué es el arte mudéjar? Pues el arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la península ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán. Es la consecuencia de las condiciones de convivencia existente de la España medieval y se trata de un fenómeno exclusivamente hispano que tiene lugar entre los siglos XIII y XVI como mezcla de las corrientes artísticas cristianas, románicas, góticas y renacentistas y musulmanas de la época y que sirve de eslabón entre las culturas cristianas y el Islam. Para algunos historiadores se trata de un epígono de arte islámico y para otros se trata de un periodo de arte cristiano en el que aparece la decoración islámica ya que lo practicaban los mudéjares, gente de religión musulmana y cultura árabe bereber que permanecían en los reinos cristianos tras la conquista de su territorio y a cambio de un impuesto conservaban su religión y un estatus jurídico propio. Pero también moriscos y cristianos que aprendieron las técnicas propias del arte musulmán Bueno, pues eso es el estilo mudéjar Y vamos a ver el ábside que está aquí que es triapsidal, son tres ábsides Cuando vemos estas tres curvaturas estamos hablando de tres ábsides Y como es de estilo mudéjar vemos estas arcadas sobrepuestas unas encima de otras en ladrillo Esta es la iglesia de San Andrés de interés turístico, amigos Vamos a recorrer por aquí la iglesia Interesante Muy interesante El estilo mudéjar Vemos que no es una torre así muy llamativa que es muy austera y corriente Pero lo de reconciliare me imagino que es por eso por la reconciliación de las religiones lo que es el Islam y el cristianismo Esa es la reconciliación La fusión de distintas culturas y religiones Continuamos, amigos Amigos, estamos ante la ermita de Santa María de la Vega aquí en Toro, en la provincia de Zamora Es de estilo mudéjar Mirad qué maravilla Mirad la puerta de estilo árabe Impresionante, amigos Impresionante Aquí vemos que pone ermita de Santa María de la Vega de estilo mudéjar del siglo XIII Su interior alberga la imagen del Santísimo Cristo de las batallas Patrón de la localidad Patrón de aquí, de Toro Mirad qué maravilla Y qué bien conservada está a pesar de los años Aunque vemos aquí algún ladrillo deteriorado pero bueno para los años que tiene y los siglos imaginaros Impresionante Una maravilla Una maravilla Aquí en el medio del campo Aquí vemos su torre de espadaña su torre mudéjar y otra puerta de estilo árabe Impresionante, amigos Allí vemos la ciudad de Toro entre los árboles no se distingue muy bien pero allí está todo y la ermita mudéjar se encuentra aquí en medio del campo Impresionante y la antenita Ahí vemos las campanas me habían dicho que merecía la pena venir hasta aquí hasta el medio del campo a visitar esta ermita y desde luego que sí que merece la pena y desde aquí desde esta maravillosa ermita nos despedimos amigos espero que os haya gustado gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chau